Y ahora nos vamos a meter en un concepto abstracto o no, depende de cómo uno lo presente. En un ratito va a estar con nosotros Miguel Planes también para salir a recorrer, pero ahora nos vamos a meter en el concepto de belleza. Ah, mirá, con nada te querés meter. Qué interesante, para después resumirlo en tres minutos en televisión, es como un poco complejo. Sí, tan bueno. Bueno, vamos a ir de la mano del filósofo casi innombrable, Mario Stanreichwer, crees que se pronuncia, ¿eh? Es bastante lindo. Mentira, la verdad, se llama este ciclo que nosotros compartimos ahora un fragmento precisamente hablando del tema de la belleza. ¡Naranja! Nos alejamos, volvemos, contemplemos los puntos. Kandinsky diría que esto es perfecto, el equilibrio. ¿Qué se siente? Dígame, ¿qué se siente? Profundidad. Bien, eso es lo que hay que hacer. La más importante cuestión filosófica con respecto a la belleza es el problema de su objetividad. Rompe la línea de horizonte. Reite. El problema es determinar si la belleza está en las cosas o es relativa a quien la experimenta. En otras palabras, ¿es la belleza objetiva o subjetiva? Ríase. Más. ¡Eso! ¡Naranja! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravísimo! ¡Síganme! Por acá. ¡Cá! Es impresionante, ¿eh? No, en serio, es buenísimo, muy grosso. ¿Pará un poco? No, en serio, era bellísimo, era conmovedor. Eso es conmovedor. Pero en nuestros tiempos se agrega otra problemática, ya que la belleza deja de tener que ver con un ámbito tan específico como el del arte y se vuelve, en una sociedad hiperconsumista, un criterio estructural. En el mundo de hoy, todo es belleza. Nuestra existencia se ha estetizado. Los antiguos definían a la belleza con la fórmula de la proporción entre las partes. Por eso, la belleza siempre estuvo ligada a la armonía y a la simetría. Si la belleza está en las cosas y es proporción entre las partes, entonces el hombre la puede medir objetivamente. Y sin embargo, ¿por qué hoy nos resulta más bella Jimena que esta vasija? Bueno, ya está, veis un pequeño fragmento. Es muy interesante cómo además llevan adelante este programa, cómo mete la filosofía estos conceptos, tratando de hacerlo lo más didáctico posible y cuánto hay para hablar de la belleza, de los estereotipos, de la sociedad de consumo que planteaban allí. De la cuestión de género. De la uniformidad. También. Bien. Bueno, estamos por suerte con una psicóloga. ¿Quién nos puede dar una mano o no? Contame a nadie, ¿cómo lo ves? Todos los temas vamos a tomar. Bueno, Darío siempre la verdad que aporta en esto de hacernos pensar y como así expresado de una manera muy simple. Yo coincido que el concepto de belleza es una construcción cultural. Nosotros estamos inmersos en una cultura donde nos va diciendo, bueno, qué es lo estético, cómo se tiene que ser y bueno, y a partir de eso lo que está de fondo es que, bueno, habría una posibilidad ahí de pertenecer a una sociedad y en definitiva de ser queridos. O sea, porque bueno, todo se trata de ser aceptados y ser queridos. Así que creo que lo que justamente hay que trabajar es un poco en deconstruir estas ideas, de poder, digamos, ahí evidenciar esa trama en la que estamos nosotros involucrados como sociedad y que muchas veces somos víctimas de eso. y bueno, intentar construir nuevas maneras que, por supuesto, que son subjetivas y de maneras y modos de ser y estar en el mundo y descubrir la belleza y la hermosura, bueno, en la variedad.